Más amor, si haces lo que haces que le voy a hacer Eh, me afuera, me afuera que te la canto Perdón, perdón Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Me quedé sin ti Dime No, 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 no No, 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 no Te vas a llorar Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Que en el marido sin sero jamás Descansa Ajá Levanto, mal que está No, después logramo Ajá Sí, bueno, pero eso está. Sí, sí, no sé.